¿Cómo se puede trasladar la persona embarazada? Por último, señor presidente, ya con el censo que inicia el día de hoy la Secretaría de Bienestar, pues para nosotros es fundamental su ayuda y su estancia en esta zona porque esto nos permitirá identificar con mayor claridad cuál es la ayuda que se requiere. La ayuda está llegando, señor presidente, afortunadamente con todo el respaldo de las Fuerzas Armadas y de todos los compañeros y compañeras que están llegando del gobierno federal, de las diferentes dependencias y con la coordinación del gobierno del estado y los municipios. Estamos ayudando conforme el tiempo, el clima no nos lo va permitiendo.